Museo y Parque Estereoscópico Histórico presenta la historia del señor Arturo Coleman, el cual fue un extraordinario personaje que impulsó como pocos el progreso de Bahía Blanca y que por razones de desconocimiento de su accionar, nunca fue valorado ni reconocido como justificadamente corresponde. El video se llama la historia del señor Arturo Coleman, pioner del progreso de Bahía Blanca y Argentina. Está dividido en cuatro capítulos toda su vida. Muestro a continuación las tapas de cada uno de los cuatro videos en que está dividida su vida y que les serán subidas a YouTube para conocimiento de toda la comunidad. Vemos ahora la parte número cuatro, que va de los años 1932 a 1952 y desarrolla los temas. Su colaboración con el deporte y la educación en Bahía Blanca y Guaite, sus bodas de oro en el ferrocarril del Sud, sus bodas de oro en la República Argentina, recibe al presidente de la nación, general Agustín Fejusto, su espíritu sensible para los humildes e indigentes, fallecimiento de su señora esposa María Emilia Lavadí y fallecimiento del señor Arturo Coleman. El señor Coleman colaborando con el deporte en Bahía Blanca. Siempre brindó a don Coleman un permanente apoyo y colaboración, como socio, como directivo y desde su ferrocarril brindando pasajes sin cargo cuando las entidades, algunas necesitaban pasajes para representar la ciudad. Un testimonio del señor Burnard, uno de los fundadores de la asociación bahiense de un básquet, dice que en una oportunidad necesitaban pasajes para viajar al norte y se los otorgó a don Coleman. A continuación vamos a ver otra demostración más del señor Coleman colaborando con el deporte, ahora con el fútbol de Ingeniero Guay. A pedido del club atlético Puerto Comercial, el señor Coleman gestiona ante su ferrocarril del Sud la compra de terreno por el club, logrando obtener un precio de pesos 1,50 el litro cuadrado, lo que equivalía a casi a 2 kilos de serva de la época. Es decir, logró un precio casi simbólico. A raíz de esta exitosa gestión, el señor Coleman es nombrado socio honorario del club y además le entrega el medalla de oro y notas de reconocimiento y agradecimiento de la institución. El club construye, en dicho terreno a posteriori, las instalaciones que hoy en día son un hermuzo para Bahía Blanca y para Ingeniero Guayte. El señor Coleman colaborando con la educación en Bahía Blanca. La cooperadora de la escuela número 23 de Villa Rosa le hace un pedido al señor Coleman para que le donen un terreno, gestión que realiza y es concedido en octubre de 1937, construyéndose así el edificio que es hoy la escuela Juan Bautista Alberdi. Aquí tenemos notas de agradecimiento de la Comisión de Fomento Urbano de Villa Rosa y también vemos las fotografías de la importante escuela que se ve. El señor Coleman nuevamente colaborando con la educación, ahora el Ingeniero Guayte. La Comisión de Fomento de la escuela número 13 le pide al señor Coleman un terreno para construir su escuela, logrando que sea concedido en julio de 1937 y luego se construye la escuela Rui Barbosa que hoy tenemos aquí en las fotografías. En 1937, el señor Intendente Martín de Itúrbide le pide al señor Coleman que el ferrocarril le done a la municipalidad cinco manzanas en Ingeniero Guayte para edificios públicos y plaza, logrando éxitos en la gestión del señor Coleman. El primero de agosto de 1937, el señor Coleman cumple sus bodas de oro en el ferrocarril del sur. Innumerables notas de reconocimiento y agradecimiento por todas sus gestiones para con la ciudad y con todas las instituciones deportivas, culturales y demás. En todos los periódicos y diarios de la ciudad, la zona e inclusive en ciudades donde se desempeñó, hicieron numerosos comentarios y artículos sobre el prestigio de este señor Coleman en sus actuaciones en el ferrocarril y en la sociedad. Muchísimas notas de agradecimiento y reconocimiento de innumerables instituciones, agasajos de todo tipo, reiterando todos la capacidad, rectitud y fundamentalmente el aporte que su accionar dio al progreso de toda la ciudad e instituciones en las que él estuvo actuando. Innumerables notas de todo tipo. El 7 de noviembre de 1937, el señor Coleman cumple sus bodas de oro en la República Argentina. Aquí, desde todo el país, le brindan los periódicos distintas notas elogiando la actuación y el accionar de este señor para el progreso de la República Argentina. Desde todos los ámbitos, le brindan demostraciones de agradecimiento y reconocimiento. Todo el mundo elogia su accionar, su forma de trabajo eficiente y serio. Acá vemos la tarjeta de la cena del 20 de noviembre, realizada en el club argentino. Y vemos acá una foto de dicha cena. Acá dice, de relieve es insospechado la figura del señor Coleman. Realmente es así. Aquí vemos Buenos Aires ERAD y distintas publicaciones más de permanente agasajos y reconocimientos a este señor. Aquí vemos la tarjeta de la cena del 3 de diciembre de 1937, que le ofrecen los ferrocarriles del sur y oeste, con sus 50 años. Acá se habla de la influencia del ferrocarril en el progreso de los territorios de Río Negro y Neuquén. Y se ve la foto de Don Coleman, que fue el pioner. Hay notas de agradecimiento también de la sociedad rural y de infinidad de también de instituciones que no las pusimos todas. En 1937, cuando viene el presidente de la nación, General Agustín Justo, a la base naval, invita expresamente al señor Coleman y a su familia para que lo acompañe en el banquete oficial que le van a brindar, debido a su gran amistad que tenía y aprecio para con el señor Coleman. El espíritu del señor Coleman era sensible ante humildes e indigentes y siempre estaba presto a darle la solución necesaria al caso. Cuando algún obrero quedaba en la pobreza por estar desocupado, el señor Coleman inmediatamente le hacía llegar al hogar artículos de almacén y víveres. Asimismo, todos los mendigos de la ciudad desfilaban por la casa del señor Coleman los días sábado a los que le entregaban 10 centavos. También en las noches de invierno, solía dejar en su cocina la puerta abierta para que los policías tomaran alguna cosa caliente durante la noche. Asimismo, los canicitas que llevaban las revistas a la casa del señor Coleman eran agasajados con un chocolate caliente y vainillas. El 23 de febrero de 1942 pasése su señora esposa, doña María Emilia Lavadí de Coleman, tras 52 años de casados. Imponentes demostraciones de pesar en toda la ciudad. La señora Coleman siempre estuvo ligada a las obras de caridad de distintas instituciones. Infinidad de telegramas de pesar llegaron a la casa de Don Coleman. Acá vemos el proceso del entierro. Desde que salió de su casa de la avenida Len, hasta la iglesia catedral. Indreverables carrozas, con infinidad de coronas. Acá llega la iglesia catedral y le hacen una misa de responso. Ya terminada la misa, salen rumbo al cementerio por la casa de Sarmiento. Era imponente el funeral, realmente era pocas veces visto semejante magnitud de funeral. Luego, en el año 1944, el señor Coleman contrae enlace con la señora María Eufrasia Lavadí. El 7 de noviembre de 1952, fallece el señor Arturo Coleman. Paso a la inmortalidad de los grandes. Dedicó su vida al progreso de Bahía Blanca y la Argentina y siendo inglés, demostró amar a la Argentina como pocos. Pocos avisos salieron sobre su fallecimiento. Una pérdida irreparable, todos comentaban. Los pocos artículos que salieron sobre el fallecimiento del señor Coleman, hablaban de que fue el abanderado de muchísimas causas del progreso de la ciudad. Era muy reconocido su impulso ejecutor. También hablan de un injusto olvido de las pocas notas que salieron sobre su fallecimiento. Inclusive, obtuvo solamente dos participaciones semejante personalidad. Don Coleman fue velado en la Asociación Bahiense de Cultura Inglesa, en el salón principal, que ahora vamos a ver el interior que fue filmado para recordación. Bueno, acá hemos filmado la sala principal donde fueron velados los restos del señor Coleman. Vamos a ingresar por la puerta lateral que da al frente. Y vamos a observar la sala oval donde se hizo el velatorio. Ahí está. Acá vamos a ver el panteón de la familia Coleman. Muy poca gente asistió a su velorio y al cementerio. Fueron muy pocos los que se expresaron solidarios con un hombre que tanto bien había prodigado a más de uno. Asimismo, hay testimonios de que eran tan pocos en su velatorio que les da pena recordarlo. Fue un día muy triste para los que muchos querían a este señor que tanto hizo por Bahía Blanca. El 4 de abril de 1964 fallece la segunda esposa del señor Coleman, María Eufracia Lavadí. Fin del video de la parte número 4 de la historia del señor Coleman. El presente video fue realizado para la difusión del inmenso aporte que realizó el señor Arturo Coleman para con Bahía Blanca y toda la República Argentina, fundamentalmente el sur de nuestro país. Fue un día muy triste. Fueron www.ahautora.com.info Agradezco muy especialmente a todos los que colaboraron Para hacer posible el presente documental Muchísimas gracias a todos